Muy buenas tardes a todos, espero que estén pasando un lindo jueves y nada, venía rápido aquí en la hora de almuerzo, buen provecho a todos, quería darle una información, como saben siempre estoy buscando dentro del tema de la utopía aquí en la tierra y las circunstancias que están pasando en Estados Unidos y en el mundo, o el día de ayer el departamento de Homeland Security, les voy a dejar el link tan pronto acaben, el video, el video no va a ser muy rápido, hoy estoy dentro de mi casita fuera de casa y estoy en otra área, bastante alejado desde anoche, gracias a Dios que tengo esta van convertida y tengo todas las facilidades dentro de ella, cama, cocina, básicamente como tienen los truck drivers, pero un van de carga, y estamos transmitiendo desde aquí y quería informarles sobre eso, el departamento de Homeland Security, les voy a dejar el link, envió un boletín de seguridad el día de ayer, 27, está en la página de ellos, y es referente a lo que le llaman ellos, el terrorismo interno, ciertos grupos que están internamente aquí en Estados Unidos, la cosa es que va a estar activo ese boletín de Homeland Security hasta abril, y lo interesante de esto es para que le den casco al tema, o sea, esto es lo importante de buscar información, que las cadenas de Main Street Media, me refiero a los canales de televisión, periódico, radio, no te dan, o sea, tienes que buscar detrás de la noticia, aparentemente ellos se están cubriendo, porque dicen que tienen información, si lees el boletín lo vas a poder entender, tienen información de que hay grupos de extrema, no me acuerdo si especifican ahora izquierda o derecha, yo creo que de ambos grupos, que puede ser que sean de peligro en la nación, eso incluye Main, United States, que son los 48 estados conjuntos, Alaska, territorio, Hawaii, que está afuera, y ellos piensan sobre que haya, vayan a haber ataques terroristas internos, la cosa es que si tú lees el boletín ellos dicen que no tienen ningún, lo que le llaman ellos, tip o orejita, de algo planificado, y se están cubriendo con esto, señores, yo vuelvo otra vez y siempre les traigo la parte que yo tengo experiencia, porque me lo contaban mis abuelos, mis papás, y tíos de Cuba, esto, y nuevamente se lo digo, cuídense, no se metan en ningún grupo de protesta, ya sea pacífica o que ustedes sepan que puede convertirse en algo no pacífico, o sea, no se metan en ninguna de ellas, la idea que tienen esta gente, me refiero al team de la administración entrante, y eso se está viendo, o sea, el que no se dé cuenta es que no quiere abrir los ojos, o sea, están habiendo muchos cambios, este presidente ha hecho más de 30 órdenes ejecutivas, léanlas para que ustedes vean, la mayoría de ellas es sobre el COVID, que es el corona, lo que te ponen debajo de la piel, para que no borren este video, o sea, léanlas, léanlas a la Secretive Order, muchas de ellas están en contra de lo que es esta nación, o sea, el libre comercio, un sin número de cosas, o sea, que están cambiando, y a ellos hacer este boletín, se están cubriendo, el Department of Homeland Security, en caso de que suceda algo, ya se ha preparado por ello, y aquí vengo, las situaciones que me contaban mis abuelos, y mis padres, donde pueden hacer lo que le llaman, un, algo planificado, donde meten gente para que hagan algo, ya sea, en un edificio federal, como hizo, no sé si se acuerdan en la historia de Estados Unidos, Timothy McVeigh, en Oklahoma, que fue un terrorismo interno, y un sin número de otras ocasiones que ha sucedido también, recientemente, el boletín hasta lo explica, recientemente, el tiroteo en Texas, que murieron creo que fue 23 personas, so, lo que hay que estar, muy pendiente, es que si van a suceder problemas, ellos lo van a seguir fomentando, sabemos muy bien, que los dos grupos estos, todavía siguen haciendo desastres, en los diferentes estados, está el Black Lives Matter, y lo que le dicen a Antifa, que ellos dicen que no es una, un grupo terrorista, esto está sucediendo, todavía, están teniendo, sus protestas, que no son pacíficas, quemando, destruyendo edificios, destruyendo negocios, y entra la otra parte, que es la parte, que le están echando, dentro de ese boletín, están cubriendo ambos grupos, en la extrema derecha, lo que le llaman, ellos tienen una sigla, que le dan por a eso, ese es el grupo, que ellos están interesados más, si buscan información, de las situaciones, que han sucedido, con Black Lives Matter, y Antifa, el día 6, hubo arrestos, y hubo arrestos, de la otra parte, pero, no, o sea, la mayoría de las personas, que fueron arrestadas, no se hizo una investigación, más allá, muchos de ellos, salieron hasta libres, eso, eso es algo, para investigarlo adicional, buscar más información, en conclusión, esto es lo que puede suceder, este es, lo que puede suceder, no estoy diciendo, que vaya a suceder, pero lo que podría suceder, que haya una situación, ya sea, en algún edificio federal, o, no creo que sea posible, en el Capitolio, nuevamente, por la, la cantidad de seguridad militar, que hay ahora mismo, luego de la inauguración, bajaron las tropas, que están cuidando, el Capitolio, pero no creo que sea ahí, puede ser algún atentado, puede ser, un intento de entrar, a, a un edificio federal, algo grande, va a suceder, eso, lo que puede traer, que, este, individuo, que entró ahora, Mr. Biden, porque no se le puede llamar, ni presidente, porque realmente, si ustedes ven los videos, la persona está mal de la cabeza, se le olvidan las cosas, ni, ni, ni el Miriam le pregunta, o sea, lo sienta un, un ratito, y se va, eh, o sea, no creo que, cambie, porque la persona no está apta, para la posición que tiene, esto, lo que podría traer, traer, que, él firme, una orden ejecutiva, para, eh, de alguna forma, eh, bloquear, en Estados Unidos, el uso de armas, eh, para los ciudadanos americanos, eh, ya sea, el, el, lo que le llaman, el, el amendment de la constitución, que protege al ciudadano americano, el derecho, de, cargar, eh, armas, eso, esto es lo que podría traer, eh, está esa, esa posibilidad, que suceda, y quería traérselo, una pena, que estoy transmitiendo, hoy estoy transmitiendo, desde el bank, no tengo mi laptop, y, estoy transmitiendo, desde mi iPad, no tiene forma, no tiene forma, no tiene forma, tú compartir, eh, la información, porque hubiese sido buena, eh, tratarla de, de traerla, bueno, pero les voy a dejar el link, en el video, tan pronto, acabe, ahora mismo, porque ya estoy, a punto, de entrar, a la oficina, que tengo que ir, y, búsquenlo, leanlo, analicen, eh, les dejé también, en el, en el feed de Facebook, otro link, eh, relacionado, a, al, al, al coronavirus, y, lo que te ponen debajo de la piel, que hay personas que ya lo han, eh, recibido, las dos, la primera parte de las vacunas, acuérdense que son dos, y son, de Pfizer, y, la otra compañía, no me acuerdo ahora mismo, creo que hay dos o tres compañías, pero, vean ese video, les dejé el link, si no me equivoco, no creo que esté mucho tiempo en Facebook, eh, en YouTube, el link te lleva a YouTube, no creo que esté mucho tiempo, creo que lo van a tumbar, pero, véanlo, para que vean, y, en resumidas cuentas, es de un grupo de doctores, y esta señora, yo la había visto anteriormente, hablando, y, ella fue, censurada por todas las redes, eh, ella va de, creo que es una iglesia, va, invitada, y ella, expone todo, lo que ellos han hecho, las investigaciones que han hecho, véanlo, y, ustedes mismos lleguen a la, a las conclusiones que, ustedes quieran, eh, por mi parte, yo no me voy a poner, eh, la vacu vacu, todavía, voy a dejar tiempo, que esto, se mueva más, pero, dentro de ese tema, eh, quiero decirles, que, que eso se conecta, con la parte, la parte cristiana, la parte de, la revelación, si ustedes se fijan, desde que empezó, la, la pandemia, eh, y que se, dio, una de las opciones, que era, usar, la mascarilla, eh, se fue, implementando, cada vez, más, estricto, hubo, unos lockdown, más estricto, eh, ahora mismo, la, la, mascarilla, si tú quieres entrar, a un supermercado, digamos, eh, te ponen en la puerta, que no puedes entrar, sin la mascarilla, tienes que ir, con la mascarilla, o si no, ellos no te van a dejar, comprar, eh, hay algunas tiendas, que lo que hacen, es que, tienen una persona, adelante, con una cajita, de mascarilla, y si tú dices, mira, yo no quiero usar, la mascarilla, ellos te dan la opción, de darte una, para tu poder comprar, si no, te dicen, que no puedes entrar, o si no, que tienes que hablar, con el gerente, yo he visto, esta circunstancia, eh, hay otros lugares, que no les importa, si tú la usas, o no la usas, y estamos hablando, de Florida, no sé otro estado, yo le puedo hablar, de la experiencia, que yo he visto, que pasa, esto va a seguir escalando, eh, ahora mismo, no es obligatorio, que tú te la hagas, pero, por lo que yo estoy viendo, y viendo lo que, lo que, la Biblia habla, en revelación, tengo, eh, la corazonada, de que esto va a llegar, un momento, en que, si no tienes, la vacu vacu, o sea, si no estás inmunizado, no vas a poder trabajar, o sea, van a haber compañías, que van a dar, esa orden, o sea, si tú no la, no te, no te la pones, y no tienes las dos, las dos, que te ponen, eh, porque es en, en dos tandas, primero te ponen una tanda, después te ponen la, la segunda, total, tienes que seguir usando, las, las mascarillas, no son 100% seguras, y, puede ser que, que, que sea extremo, eh, a nivel de que puede, y te, y te llevan, eh, seis pies bajo tierra, busquen información, a todas aquellas personas, y referente a eso, y, vamos entonces, a seguir informando, eh, la idea que yo tengo, es para que la gente, eh, le entre esa curiosidad, de buscar más información, entonces, ahí se las dejo, y saludo, a, a todos ustedes, que tengan buen día, y Dios me los bendiga a todos. Gracias.